Yo siempre he dicho que, electo, yo devolvería mi pasaporte y inicié el procedimiento, pero luego no me eligieron y yo tengo que viajar. O sea que la cosa, para los que no entendimos, usted no lo dijo bien, etc., pero era, si yo gano la elección, devuelvo el pasaporte, si no, me quedo con el pasaporte que tengo. Si yo soy presidente, tengo que... Esa era la cosa. Pero no se entendió así en la campaña. Pero yo he dicho la verdad. Muchos tienen doble pasaporte. Ha habido cantidad de ministros que han tenido doble pasaporte y nunca lo han divulgado. Yo por sonso, por divulgar, decir la verdad, se me critica.